Yo he escuchado hoy día a Bukele en una reunión que tuvo con su pueblo donde decía Chile fue un ejemplo para todos los países latinoamericanos. Un ejemplo, dice, un país pequeño que nos dio clase cómo gobernar, cómo hacer las cosas, cómo tratar la economía, la delincuencia, etcétera, bla, 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 bla. Y hoy día, dice, da una pena enorme ver cómo cae, cómo va cayendo, cómo han destrozado. Entonces, cuando tú escuchas eso de un presidente de la república, que hoy día es tan exitoso, te da pena, te da mucha pena. Y uno quiere recuperar el país, quiere que el país vuelva a ser para que estemos todos bien. Si uno no quiere que un grupúsculo, no, todo Chile esté bien. Pero vamos al grano. ¿Qué es lo que viene adelante ahora? ¿Cuál es tu trámite? ¿Cuál es el que para que le expliquemos a la gente? Bueno, el CERVEL tiene que acceder o no a la documentación que le presentamos. Esto es nuestra declaración de principio y nuestro estatuto interno. O hacer las representaciones que crea necesarias. Nosotros tenemos que corregir. Esperamos que eso se haga en el menor tiempo posible. Normalmente estamos hablando de la administración del Estado. Así que es más lento que, bueno, ya saben qué. Y una vez que hayamos avanzado con todo eso y lo posible, completado todo el trámite, se abre la plataforma del CERVEL y podemos empezar a inscribir o poder la gente empezar a inscribirse con su clave única en un procedimiento que yo creo que es uno de los pocos avances que hemos tenido en Chile que facilita a la gente el participar efectivamente en una formación política. Ahora esta formación política tiene una variante, una diferencia esencial con el resto de los partidos que nosotros los estatutos estamos dejando muy claramente determinado una serie de incompatibilidades. No hay que poder ser, como se dice esto, dirigente del partido y al mismo tiempo candidato a cargos de elección popular. Los militantes van a ser quienes elijan quienes van a ser sus candidatos en regiones, en los distritos, en las comunas, con lo cual la intervención de la directiva central se hace muy menor y solamente en casos muy excepcionales con un veto, pero no puede establecer o imponer candidatos, con lo cual reconocemos también la autonomía de las regiones y de las militancias de darse su propio candidato. Y tenemos también muy considerada la necesidad de transformar al partido, yo sé que la comparación es un poco rara, pero es una especie de rotary, donde la gente efectivamente se reúna, donde tengamos reuniones frecuentes, donde la gente pueda articularse políticamente, pero no solamente políticamente, sino que generar las redes sociales que se requieren también para influir ahí donde importa. Porque donde importa es en el campo, es en la ciudad, es en el sindicato, es en el centro de padres, en el centro de alumnos, es en todos esos espacios que por alguna razón hemos dejado abandonados durante tanto tiempo a los activistas de izquierda. Es ahí donde tenemos que ganar, es ahí donde se gana la guerra definitivamente, la guerra política. Bueno, la guerra política nunca se gana definitivamente en una democracia, pero se van ganando las batallas y se van ganando posiciones que permiten solidificar un sistema político y social también para las próximas generaciones. Si nosotros no estamos viendo, y eso quizás nos diferencia del resto de la derecha, nosotros no estamos pensando una acción política que se agota la próxima elección. No nos interesa la próxima elección. Nos interesa la próxima generación. Queremos ganar generacionalmente el debate político. Y con eso, como resultado de eso, vamos a ganar también las elecciones.